Tu mamá, tu papá, tu hermana, tus primos, tus vecinos, tus tías, los gorrones y hasta el perico. Mételos a tu auto y trae a todos los que quepan. Sí, porque de martes a viernes con autosardinas por 990 pesos, todos entran a la gran diversión de Six Flags México. Aplica de martes a viernes.